Ante el alcalde de Pasto, entidades del municipio y medios de comunicación, representantes del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, socializaron los resultados del estudio de factibilidad que se adelanta en la ciudad, con el fin de financiar e implementar proyectos encaminados a impulsar el uso del transporte público y el no motorizado, como la bicicleta y la caminata. Pasto tiene una vocación y unas condiciones muy favorables para desarrollar todo lo que es la movilidad activa. Estamos hablando de movernos en bici, de movernos a pie y también pensamos que además de eso hay la posibilidad de densificar la ciudad, hacer que la gente vuelva al centro, que vuelva al centro algo atractivo para que la gente viva allí y pueda desarrollar toda su actividad socioeconómica. Y el otro punto también que hemos visto importante es alrededor de la Comuna 9, lo que es toda la parte de la zona universitaria, ver también cómo se les puede facilitar un medio de movilidad acorde a lo que quiere el estudiante, a lo que necesita el estudiante. Algunas de las iniciativas planteadas en el estudio apuntan a incentivar el uso del transporte público mediante carriles preferenciales, así como la construcción de 10 kilómetros de ciclorrutas y la puesta en marcha de un sistema de bicicletas eléctricas. Ya con las propuestas que estamos trabajando estamos planteando inicialmente el desarrollo de un sistema público de bicicletas, donde se manejaría, pues queremos que sea como pasto un referente a nivel nacional de este tipo de sistemas. Se está proponiendo una primera etapa con 800 bicicletas de tercera generación, que son bicicletas asistidas eléctricamente, que son bicicletas muy cómodas para el usuario. Paso tiene una infraestructura fantástica para el desarrollo de un sistema de bicicletas, uno por su temperatura y dos por su topografía, es una ciudad plana que se deja pedalear, además de las distancias que se recorren dentro de la ciudad son relativamente cortas, entonces son muy idóneas para el desarrollo de un sistema es un proyecto que va al uso de la bicicleta, al implementar ciclorrutas, pero también a mejorar los andenes, que lógicamente en nuestra ciudad son deficitarios, andenes muy pequeños, andenes destruidos, mejorar los parques, esta es una inversión muy importante que hace la CAF. También se contempla la peatonalización de zonas situadas en el centro de pasto en aras de generar un espacio público más amplio y seguro, junto a estrategias para enfrentar el cambio climático. Las medidas que se hacen en pacificación son, aparte del tema de construcción, generar espacio público amplio y suficiente, generar parques, generar ciclovías. En dos años ya empieza la crisis de hidrocarburos en Colombia, la escasez de los mismos, a incrementarse los costos en 10 años, se puede incrementar en una tercera parte los costos de los combustibles, entonces todos estos aspectos tenemos que trabajarlos y planificar a futuro. Esta es una tarea que nosotros entramos a indicar los proyectos, especialmente el de modos alternativos de transporte. Además de pasto, las ciudades de Pereira, Montería y Valledupar fueron escogidas por la CAF para ejecutar proyectos de movilidad sostenible con inversiones que superan los 20 millones de dólares. El alcalde Pedro Vicente Iván Dordúñez presidió la ceremonia de graduación de 24 jóvenes que culminaron exitosamente el curso-taller de barbería artística. Proyecto priorizado por los habitantes de la Comuna 6 durante las asambleas comunitarias de cabildos de presupuesto participativo por un valor cercano a los 20 millones de pesos. Hoy es el día en que culminamos una etapa más de nuestras vidas, pensando en emprender en un mañana y por obtener una mejor calidad de vida tanto para nosotros mismos como para nuestras familias. La importancia principalmente es la fuente de trabajo que nos va a generar a los 24 jóvenes que estamos agradándonos y que vamos a poder generar un ingreso para nuestras familias. Empezaré abriendo mi barbería y prefiero a largo plazo ir buscando un local y poder tener mis propios ingresos y dar empleo a otros jóvenes. Una oportunidad super grande porque nosotros así vemos que podemos hacer algo más en la vida. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con belleza y pues mi objetivo sería tener mi propio salón de belleza. El curso de barbería se desarrolló en diferentes fases, entre las que se encuentra el curso de emprendimiento que enmarcó formación en mercadeo productivo y económico, atención al cliente y los módulos teóricos y prácticos en cortes y sus características. 24 jóvenes y señoritas que hoy lograron su título, pero también la certificación profesional como barberistas que nos van a prestar ese servicio a los ciudadanos pastusos. Es un proyecto que los ha capacitado académicamente, profesionalmente, pero además un proyecto de emprendimiento, un proyecto que les permite poner su propio negocio, su propio emprendimiento. Una profesión muy bonita que aspiramos sea muy exitosa para todos ellos. Durante la ceremonia, los beneficiarios recibieron un kit de barbería para fortalecer sus proyectos productivos.